Transmisiones limitadas, solo en zonas próximas, copia de seguridad activada, sistema reiniciado. Después de publicar el video de la semana pasada que os dejo por aquí, casualmente los desarrolladores de The Division publicaban un artículo en el que explican los siguientes pasos del juego respecto a los exploits y los tramposos, respondían a preguntas en varios frentes y en los días sucesivos hemos sabido más cosas mediante retransmisiones en streaming y otros canales de comunicación. Bien, tema tramposos, dicen los desarrolladores que están aplicando la oleada de baneos más grande de toda la historia del juego y que se ha establecido un ban de 14 días, 14 días para los tramposos en vez de 3 días como hasta ahora y un ban definitivo para los tramposos reincidentes que se aplica a las cuentas de juego, no a los personajes del juego. Este anuncio ha provocado que los tramposos hayan estado haciendo auténticas carnicerías indiscriminadas en la zona oscura, es decir, que la cosa ha ido en cierto modo a peor antes de mejorar porque si haces trampa y sabes que los desarrolladores van a ir a por ti, te cebas con el mundo porque sabes que vas a caer igualmente. Si todo esto se hubiese anunciado después de finalizar la oleada de baneos, las cosas hubieran ido de otra manera, segurísimo. En este sentido, ¿es suficiente lo que están haciendo los desarrolladores? No, porque todavía quedan tramposos y además dicen que el baneo definitivo a la primera de cambio no puede aplicarse por imperativo legal. Entonces pregunto, ¿para qué sirve el contrato licencia de usuario final del que os hablaba en el vídeo que tenéis en el icono de la esquina superior derecha? Para nada, mientras exista una ley que la anula, que encima no se puede aplicar en todos los países por igual. Sin embargo, también dicen los desarrolladores que van a aplicar nuevos sistemas de detección de tramposos en breve, además de un nuevo sistema de denuncia más ágil, sencillo y transparente. Así que veremos qué ocurre. Más cosas. Se van a anunciar los fallos gráficos en forma de glitch para que quede constancia de que son exploits si así se consideran de forma oficial, con la intención de que no se usen para sacar beneficio propio, porque pueden implicar baneos. En este sentido, ¿es suficiente lo que están haciendo los desarrolladores? No, porque todo lo que se ha conseguido a base de explotar los fallos, los jugadores tramposos se lo pueden quedar. La norma se aplica de hora en adelante, no con carácter retroactivo. Si estos jugadores se pueden quedar con los casi mil créditos fénix conseguidos haciendo trampas, ¿de qué me sirve a mí que me compensen con 150 créditos fénix para craftear? De casi nada. Sin salir del tema de este, de los 150 créditos fénix, cabe destacar que ha habido días en que las misiones diarias no han funcionado una vez más. De ahí que se nos recompensase con 150 créditos fénix. Si la solución pasa por dar 150 créditos fénix a los jugadores cada vez que fallan las misiones diarias, dentro de poco millonarios todos. Más cosas. Ya estamos en mayo y este mes tiene que haber una gran actualización y además tiene que llegar al juego la nueva incursión, la cual en el juego ya es posible verla y es posible detectarla en ciertos puntos del mapa. Pero también corren rumores de que los desarrolladores están trabajando en muchas e interesantes novedades. Por ejemplo, tienen intención de potenciar muchísimo el contenido PVE. Eso es debido, no solo que hay un gran porcentaje de jugadores que no quieren meterse en la zona oscura, debido a que el contenido de jugador contra jugador no les atrae. O bien porque es un campo de tramposos, dicho sea de paso. Pero en cualquier caso, dicen que el contenido de jugador contra entorno, para jugar en solitario básicamente, va a ser potenciado en gran medida. Esto particularmente me encanta porque siempre he pensado que el mapa de la ciudad se desperdicia una vez has pasado la campaña o has llegado al nivel 30. Y es una lástima, creo. Es una opinión personal, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, más cosas. Están corriendo fuertes rumores acerca del contenido en forma de recompensa en los enfrentamientos y en las misiones. Habrá más y mejores armas, habrá más y mejores equipos, habrá mayores posibilidades de conseguir piezas de alto nivel y en definitiva, los desarrolladores están trabajando en que la experiencia en The Division sea más satisfactoria para el jugador y menos frustrante de lo que ha sido hasta el momento. También se está hablando de ciertas modificaciones en cuanto al equilibrio de las armas, el daño que hacen y los stats y atributos de las piezas y protecciones. Modificaciones que se darán en una medida muy pequeña y no habrá ningún tipo de nerfeo o degradación en modo alguno ni para los jugadores ni para el equipo que llevamos. Todo esto y más cosas debería llegar en la actualización 1.2 que está en ciernes, que no tiene fecha de publicación pero que se espera que sea dentro de muy poco. Hasta entonces, columna de comentarios a vuestra entera y enterísima disposición. Gracias por ver el vídeo y seguir esta serie. Nos vemos otro rato. Hasta ahora. Comenzando recuperación de la carga. Paquete asegurado. Extracción completada. ¡Suscríbete al canal!